El domingo 21 de octubre Adelina Bayer va a presentar su colección de temporada de accesorios de moda a total beneficio de LALSEC. Vamos a festejar el Día de la Madre en un té a beneficio de LALSEC en el Victoria Plaza el domingo 21 de octubre. Y van a presentar la nueva colección, lo que se viene para primavera-verano. Sí, vamos a presentar la nueva colección de AVE accesorios para que puedan ver todas las cosas nuevas que se van a venir. ¿Qué colores se vienen? Los colores que se vienen, el que predomina es el naranja, pero también hay una gama de colores, fucsias turquesas, verdes, bueno, en realidad todos los colores. ¿Qué mejor manera que realzar una prenda básica con un buen accesorio? La verdad que sí, hay cosas tan lindas que se pueden ahora realzar un básico. Y lo interesante del desfile que tiene un fin solidario. Claro que sí, tenemos un fin solidario porque con nosotros está mi amiga, la presidenta de LALSEC, que ella contándonos las cosas que necesitaban para su lugar, vamos a hacer un té a beneficio de ellos con un fin solidario. ¿Cuáles son las necesidades y qué significa ser los destinatarios de este beneficio? Bueno, en realidad es un privilegio que nos acompañes de nuevo, como siempre, vos desde la parte periodística y Adelina desde la parte de la amistad que nos une hace mucho tiempo. Siempre que uno viene a su local a ver todas las cosas hermosas que él le tiene y de las que uno se tienta, charlamos de la otra parte, de la parte solidaria que nos ocupa, que es la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Lo ideal es que los visiten y que conozcan ese centro. Demos la dirección. Sí, nuestra sede queda en el barrio Yapeyú, en la esquina de Gobernador Martínez y México, es decir, haciendo cruz con la placita y frente a la escuela del barrio. Nosotros tenemos policonsultorios, recordás cuando nos visitaste que hay muchas especialidades, hicimos ahora hace poco la campaña de la prevención del cáncer del cuello uterino, del cáncer de mamá, una semana cada una, y en realidad estamos juntando fondos para poder comprar lo que nos falta ahora, que es un ecógrafo propio. Contándole entonces a Adelina nuestras necesidades, ella, con la generosidad que la caracteriza, dijo, bueno, voy a organizar un desfile con unas amigas, que ahora ella individualizará cuáles son, que colaborarán algunas con zapatos, otra con la folletería, otra con la ropa, y, bueno, y todo lo que ellas recauden y nos donen va a ser destinado a esa, a la compra de un ecógrafo. Agradecimientos. Agradecimiento a Zeus, que nos proporcionará los zapatos, a Ruta Anderica, que va a traer la ropa a Prieta Porté, a Papiros, que nos hizo la folletería, a María Eugenia Pizarello, que la va a pintar a las chicas, maquillar, y a todos los que nos quieran colaborar comprando nuestras entradas. ¿Qué está aquí en el local? Acá en el local, Salta 750, el precio de las tarjetas son de 60 pesos y es un té donde se van a divertir. Y va a haber muchos sorteos y la van a pasar una hermosa tarde. ¡Gracias!